Parque cerrado Cuando se apagan los motores, se encienden los recuerdos Una idea de Gustavo Pina Conducción Alejandro García Operación, coordinación, edición y puesta en el aire Santiago Cruz Producción Osvaldo Cardoso Datos, estadística e informes www.historiatc.com.ar Buenas noches Segunda parte de la entrevista con Ricardo Caíto Iglesias Segunda entrega de este personaje, este piloto de Pergamino Que nos va a contar aquellos grandes premios de la década del 70 Pero desde adentro Y desde adentro del equipo oficial Que no es poco Ya habíamos tenido la mirada de pilotos que lo habían corrido En forma particular Este, en equipos particulares Bueno, hoy Tenemos la suerte de De que Caíto nos pueda contar Desde adentro del equipo Bersec Ahí al lado de De Nacif, al lado de Pirín Al lado de Del flaco Juan María Traverso De Jorge Recalde Seguramente nos va a contar que Como era aquel equipo Peña Flor Este Como era correr con Con su hermano Juan Carlos Una perlita La historia que tuvo Este El 12D Con el cual terminan ganando Las 24 horas en el circuito 12 de Buenos Aires Imperdible historia esta Este Y como siempre jugamos a Al gran premio de De todos los tiempos Así que Los dejo con Directamente con 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 Ricardo Me pasé de loja Aquí estoy Pasé en la curva Sí Sí Escúchame Bueno, lo digo Porque si no me Tengo tres años Más o menos hablando No se te da problema Mira Yo Sí, eso lo había notado Y me lo contaste vos O sea Te vimos debutar con el 55 Y ya salir octavo Después como dijiste Volviste a correr en pergamino Tenías el 32 Y de ahí en más Empezó a bajar los números Como dijiste vos Con el 16 Con el 15 Con el 8 Bueno Y te vino Debe haber sido tu Novena carrera Octava Novena carrera Dentro del turismo De carretera Este El primer gran premio En octubre del 72 Sí Lo que te quería preguntar Era ¿Cómo era correr Un gran premio? Porque una cosa Era correr ahí O caminos que por ahí Vos conocías En cerca de Pergamino O de Olavarría O algo así Y no como estos Grandes premios De por ejemplo Del 72 Que corrían No sé Este Sí Sí Cuatro mil kilómetros No sé Cinco hectáreas O algo así De cuatro mil kilómetros ¿Cómo eran esas carreras Especiales? Era eso Y era Viste Uno que Yo tenía Por cualquier Circuito No tenía problema Ajá Sea montaña Sea cuando más curva mejor Pero Ajá Digamos En la ruta Tampoco me gustaba Y ese gran premio Con el 8 Ajá Se largaba de Rafaela Rafaela Santiago del Estero Era casi todo Bastante derecho Todo Después sí Llegamos a Formosa Allá Posada Todo Claro Si te lo cuento todo Vuelco Saliendo Salta Salta Capayate Claro Unos molinos Volqué A lo que voy es esto Largamos Rafaela Yo con el 8 Lo alcanzo El 7 Creo que era Traveso Magnati Me parece Me parece El 7 Magnati Tenés razón El 7 Y vos Largaste Atrás tuyo Largaba El Torino De Manzano Muy bien Sí Bueno Lo que sé Que lo alcanzo Al 6 Que la garcía A ver Al nene Sí El nene Sí señor Cuando yo lo alcanzo Se me chupó Y chupaba Y vamos Bárbaro Claro Contento Porque Había agarrado Atrás del foro Era una caja de zapatos ¿Viste? Y chupaba Entonces No llegamos Alcanzarlo Calculado Que con el 8 Al 6 El 1 Y el 2 Que era entre Entre Galadás Y Nassif Claro Era Viste Sí Traveso No había venido Todavía Al equipo También corrió Con Torino Ese Claro Y entonces Claro Ganó La primera etapa Claro No lo alcanzamos Pero gané Por 10 segundos No me acuerdo Pero hice 219 infracción De Promete Así que íbamos 250 Claro 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 Y al otro día Alargaba Yo no sabía Mirá por lo que era No saber Porque no hice la ruta La hizo Mi hermano Sí Claro Yo no Mi hermano fue con así Con Galadás Sí hicieron la ruta Anotaron Claro No Yo me quedé Trabajando acá en la agencia Con mi viejo Claro Sí Era lo que me decía El acompañante Porque con la ruta Mi hermano Se la dio el acompañante Y bueno Iba marcando Más o menos Y no había problema Claro A lo que voy Y es que Al otro día Mirá lo que era No saber Porque faltando Cuando ya El cartel De llegada Sí Yo iba adelante Y García Vega Chupadito atrás Chupadito atrás Por ahí se abre Sí Se abre por la chupada Y me quiso pasar Claro Claro Porque yo no sabía Que era como se llegaba En el camino Claro Y se largaba Al otro día Claro Claro Era por la posición Del camino Claro Soy lo este Me va a pasar Después de traerlo A la rastra Todo el todo Mirá No sé qué Si era un poquito Que me quedaba Pero que no rompí El asesorador Contra el piso De casualidad Le ganó por media trompa Llego adelante Entonces Al otro día Largaba yo adelante Claro Entendés Y se venía Al otro día Se venía en contra Hasta Un camino Que salía De tres metros Para el lado De allá Del Chaco Mirá O sea Veníamos Hacíamos un poquito Del revés No me acuerdo Como se llama Ahí Antes de llegar A A Santiago Se agarraba Un camino A tres metros Claro Claro Yo largaba Había llegado El tercero En el camino Creo Claro Porque Si largaban Los dos Oficiales Claro Claro Entonces Era la Sí No sé si se largaba De a dos O de a uno Eso sabe No me acuerdo Lo que sé Es que bueno Agarra el auto Tenía un motor Se habría equivocado El polaco Un motor Iba solo Tiraba cualquier cantidad De vuelos Era un misil Entonces lo alcanzo Creo que había llegado Nacís Primero Entonces lo alcanzo A Gradaz Y se me Se me Chupa Claro Y al ratito Lo alcanzamos A Nacís Claro O sea No era que No tenía Gradaz Y le había comprado El auto A mi papá Ah Gradaz Y Nacif Mira El auto De mecánica nacional Se lo compró Nacif Se lo compró Nacif Al auto De mi viejo Y en el año 59-60 Me vino A vivir acá A mi casa Mira Entonces Una cosa y otra Era más Conocido Para mi Nacif Que Gradaz Claro Entonces Se chupó Gradaz Y lo alcanzamos A Nacif Claro Se quiso chupar Nacif Tres autos chupados No van Dos sí Tercero Te agarra el viento Y te para Claro O hace un solo ruido El auto Porque se Claro Mi hermano Después llegamos A empujarnos Cuando nos dimos cuenta No Claro Empujarnos Claro Y empujándonos Era más Todavía Los agarrábamos Los oficiales Claro Cuando La vida Los dos Los agarramos De adelante Claro Que le pusieron En cartel A mi hermano Y se equivocó Y ganó Igual Ganan así Pusieron Mi hermano Lo habíamos pasado Calculó Que Que Le trataban 10 segundos Y Le ganó Por uno Claro La primera vez Que en el tal Que cerrado Patean el casco Mi hermano Pateándolo Porque sabía Que Habían dado la orden Salió en el gráfico Claro Claro Si lo leí Si lo leí Pero lo que voy Había que empujarse Saber lo que era Era una Cresura Porque Lo aprendimos Cuando Mira Sabés Cuando lo aprendimos Eso La vuelta Es alto Que Primera carrera Que iba a correr Traverso Nosotros Con mi hermano Los dos Peñaflor Claro Y Viene el polaco Y nos dice Si lo leí Alcanzar Traverso Yo pensé Que él tiene Un actor Experimental Mi hermano Que era más Pechito Que yo Me dice Che Dice Esta es la primera Carrera que viene Y nos va a pasar Nos va a alcanzar Mañana no nos alcanza Claro Cuando dijo No nos alcanza Digo Bueno Que vamos a hacer Y si no Mañana nos chupamos Mira Bueno Salimos Se 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 Ganaba El que pasaba Primero Después Era el que ganaba Pero bueno Clarimos Y Atrapito Yo adelante Y él Atrás Y por ahí Boom Que me Que me pega un golpe Y Le hago señas Ok Viste Porque Si 40 50 golpes Si 50 50 50 más Claro Claro Un golpe Un golpe Otro golpe Otro golpe Hasta que Tom Soldado Claro Con la suerte De que La trompa Agarraba aire Por abajo Si Digamos De la cola Si Claro Con la cola Todo Todo así Que esa vuelta Veníamos hasta Recife Recife Otra vez Salto Claro Mami Yo soy un mío Claro Bueno Si Que más Hasta que Se me saltan Del costado Del agua Al costado Que después De esa carrera Le puso Tornizos Porque Iban pegados Claro Me quedé sin agua Claro Mi hermano quedó solo Lo alcanzaron los suaves Mira Le llevábamos 29 segundos Porque también paramos Targa el máster Y era rapidísimo Mira Con los dos autos juntos Y chac Salimos Claro Así que Le llevábamos como 30 segundos A los hermanos suaves Mira Que eran un avión Con el lado De esa Mira vos Bueno Y cuando se quedaba solo Mira Saltaba media vuelta Entre Recife Sal Entre Carmen de Areco Que era Claro Ahí la ruta 7 Sí Después a Recife Recife Salto Le descontaron Y le Le pasaron Y le descontaron Lo que le habíamos sacado Y ganaron los suaves Mira vos Mirá lo que era Estar solo Mi hermano Claro Y yo mientras puse El tapón Que lo encontré Ahí todo Claro Que era el cuarto Quinto Claro Se fuimos a la otra carrera Y también pasó lo mismo Entonces después Llegamos a La Bulash Y nos largaron De a uno Claro 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 Y cuando también Dicen No, no hay problema Lo vamos a cagar igual Él largaba adelante Porque había terminado adelante Claro Acá en José Y yo atrás Entonces se largó Claro Y no salía Estaba ahí parado En la larga Le bajaron la bandera Y él Puso primera como Uuu Claro Claro Y yo Un kilómetro Y yo Menos Y yo lo alcancé Entonces Me pasé Y me empecé a empujar Claro Y después Lo íbamos primero y segundo Claro Lo ganando yo Porque lo había alcanzado Claro, claro Y bueno En esa también Se me sale la correa dentada Una piedra Me sale la correa dentada Ah Ah Y tengo que parar Cambiarla Y fue Y no sé Si no fue la que él Después gana Calculándole mal A este Claro Está bien Así que no faltaba Uno para el peso Pero Qué lindo Qué lindo haber corrido ahí Con Coso Con tu hermano Ricardo Qué lindo Muy lindo Los grandes premios Como te digo Eran muy lindos Porque era Deseado Había trabajo De todo un equipo Era todo Claro Claro Viste Todo como Contá Como cuando se hizo la auto Claro Entre grupos Que te ayudaban Claro O sea Nunca Voy a decir Que fue mejor Ni peor Ni peor Son distintas las épocas Claro Sí Sí Y gana hoy Va un piloto Y lleva su casco Se sienta Claro Nosotros Cuando estuvimos en el equipo También lo hemos hecho Porque después Cuando se daban en el equipo No íbamos a correr Claro Pero antes Para llegar a todo eso Sí Supimos lo que era Sí Más viniendo así de familia Sí Sí De correr Sí Sí Y hoy vos ves Que es todo tan distinto Claro Pero el automovilismo Uno Es otra época Sí Claro Uno no dice Esto Que mejor Ni peor Claro Claro Yo creo que igual O sea Sí Calculo Una Confidencia O incidencia Puedo decir Sí Los caminos De ruta Y todo De lo que era antes Tan improvisado Y todo eso Claro Yo creo que hoy Camina menos gente Digando Corriendo Claro Claro Un gran premio De los que eran eso Sí 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 Porque cada vez Los autos Caminan más Sí Y bueno Eran autos Que se tenían que subir Porque calcula Que Andar en todo Ripio Pavimento Vado Sí Montaña Y era así Hermoso correr En la montaña Sí Bueno Gracias a Dios Vía A todos Vía A Calde Mira Estuve Con mucho Del TC Mi padre No corrió De casualidad Porque Claro También iba a correr Y tuvo el auto Y la iba a sellar Para un gran premio Y un Primo Dice Pues dámela Que voy hasta el campo Y yo con otro La volcó Y dice No es que tengo que correr El TC Y la vendió En eso Dijo No No es que tengo que correr El TC Y no corrió El TC Claro Claro Y bueno Y de ahí se hizo Muy amigo De Gonzalve Mira Porque él hizo un Ford Para que se me la Porque compró Una competencia Era Ford Como fue Como fue la historia Mirá De lo que vos me contás De haberle oído A ver a Lope Este Y de pronto Quedar ahí Plasmado Como ganadores Del Ford Y en el equipo Oficial Y con el Polaco Mirá vos lo que es la historia Como 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 terminó Como terminó Claro Porque yo Al principio Por ser Mi padre El Che Guevara Lo primero Hice Bueno Hice Un Che Guevara Claro Fue porque La comisión Por intermedio Cavalini Por intermedio De Bosto Claro Y como fue también El primer carrera Por intermedio De Rabartete Que era la carrera De Pergamina Entonces El Polaco Como vio que Compramos todo Dijo bueno Dejarnos el motor Para el año 72 Mirá Y bueno Vino toda esa vuelta Que Mirá vos Con Ford Mirá vos Claro Iba a correr con Ford Y que vengo Al hecho de Juan Tal vez Que Este día No sé Se vino el autódromo Cuando fue a correr Los mil kilómetros Mi papá Estaba Juan Y no sé Que mi papá Hice un trompo Ahí en un lugar No Lo que se Yo le hice No Le hice Lo que hice Y dice Ricardo No te hagas problema Que acá No hiciste Porque vos andas fuerte Hay muchos que no van a hacer trompos Y se van a estar paseando Claro Entonces le dijo Mirá estoy haciendo un Ford Tengo un problema Con la temperatura de agua Claro Y entonces Juan le dice Mirá Hace esto Multiplicá esta correa Esta polea Ponela Mirá Una bomba Esta otra polea Mirá El alternador El dínamo Mirá Y sabe que pasa Que Al poner más grande Digamos la polea Andaba más Más despacio La bomba de agua Claro Porque se te pasa de vuelta Y no te refrigera Claro Hizo lo que hizo Y nunca más Un problema En un auto Ford Que barba Que barba Que barba Porque te cuenten Una justa Sí después Cada vez que venía acá También tengo fotos Ahora estoy mirando una Que está Juan Mira Pocas veces Dos veces Yo no estaba Porque estaba en Salta Cuando se mata Nacís Porque fue tan amigo Nacís Mi viejo Mirá Según mi hermano Que se fue recién Y si Yo las veces Que vi yo Cuando nací No me podíamos contar Mirá Mirá Y antes Ese sí lo viví Cuando Se mata ahí En el camino En los chilenos Juan Juan Con Gálvez Claro Claro Y bueno Y después tengo acá Claro Fanchi O todo Sí Jocho Marimón Que se había hecho Muy amigo Mirá Jocho Que se mata El hijo de Toscanito Claro Que se mató Nuburin Claro Tengo acá Ahora mirando Tengo desde Italia Le mandó Aunque él corría Muchas veces acá En la limitada Contra Onofre Que también paraba Paraba Pinocho Mirá 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 En la casa de mi abuela Y todo Cuando se fue a Europa En el año 52 54 Se mata creo Que mandó de allá Que tengo Dice dale un beso Al piropo Que es el campeonato Que es el campeonato Que gana mi viejo Con el año 51 52 Y mandó un beso Y al nosotros Mirá Conocía a todos Pasaba Y Claro Claro Sí Escuchame Fanchi Le dijo Pará Venía atrás mío Que Y Como Justo corría Stilrimont Te cuento como es Se había metido Él corría con una Maserati Particular Pinocho Y Stilrimont O Pinocho Con una Oficial Con el de Maserati Y Stilrimont Con una Planca Particular Que se dio Cuanto Y Sancho Le había hecho Un poquito Mejor tiempo Y Sancho Pinocho A bajarlo Claro El mejor circuito De la historia De Fanchi En el 57 Con la Maserati Para Le gana A toda la Ferrari Sí Y sale Enloquecido Y Se fue afuera Que no Iban atados Sí 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 Tal cual Sí Tal cual Sí Tal cual Unos árboles Sí Y bueno Y Y tengo Dos Dos Gagliadlin ¿Sabe qué tal Dice acá De De Postales De allá De Italia Ah Mira Mira vos Que recuerden Y la otra vez Hay un hijo Y bueno Y estaba También Pinocho El hijo De Pinocho Claro Que tenía la agencia Ahí en Con Pascualini Ah En Córdoba Ajá Minguito Mira Minguito Mira Amigo también No sé si Tiene hijos No sé si Él nos agradeció No sé Ah Pero bueno Pero bueno He conocido Todo Qué lindo Alberto Crespo Amigo Hasta hace poco Que también fallece De todo Y Porque esto Es como te dije Nací Y desde que tengo Uso razón Tengo Sí El automovilismo En las redes Claro Che Mirábamos Chusmeábamos Este Antes de llamar A 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 Que Que Habías corrido Con 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 En TC2000 No Un 12B Era Un 12B Un 12B Que se hizo Y Habíamos comprado Uno Mira Te cuento Cómo Era Porque Compramos Uno Para Trabajar En la Agencia Entonces Para ir A Montemay Claro Lo fuimos a buscar Que lo vendía Esticón Y Los Citroën Acá En Pergamino Entonces Dice No Tomá Andá Y elegí El color Y fuimos Allá A Villanera No sé Por dónde Mierda Estaba Paseo Yo sé Allá A la fábrica Claro Y Lo fui a buscar Y Yo también No sé Salimos Daba 50 A fondo Lo pusimos A general Estamos A fondo A fondo Pasimos Hasta acá Pergamino Al otro día Había que ir a Ingers Montemay Con Con unos discos De arado Y de rastra De discos A cambiar O a Cementar No me acuerdo Que era Cargamos el Citroën Ahí fui yo Y Lleno Atrás Viste Claro Que sentamos El asiento De atrás Y todo Visto Mira Había quedado Parecía Que iba a levantar Abuelo Y también A fondo Al principio Daba Que Menos De 60 Menos Porque A la vuelta Ya daba 65 Con Disco También cargado No sé Si se acertó Sentó Cargando Viste El motor Claro Como andaba Uno rojo Un 2CB Y entonces Dice 24 horas De Citroën Vamos Al ganador Un Citroën Cero kilómetros Eran 2CB Y 3CB Se corría Juntos Y vamos Con el coloradicto 2CB Y me dice Mi hermano Bueno Yo me quedo ¿Vo anda? Si hace buen tiempo Voy Si no Dejar Entonces Fui a dar Autórum Y me olvido Más Porque El comisario Deportivo Del Vicente Lo que el comisario Lo hacía Era Alberto Crespo Padre Mira El que corría Con mi papá Claro Sí, sí Alberto Crespo Sí, sí El presidente Y que estaba ahí Todo Técnico Todo Claro Y había un equipo Oficial Claro Sí El 3CB También Pero bueno Salieron Los del equipo Oficial No me acuerdo Como eran Si fue Todos los tipos Que corrieran Con sitios Sí Y salieron Dos, tres Juntos Sí Y yo solo Digo Esto Salieron Viste Adelante Claro Y ni que se iban Acomodando Que tiraba uno O tiraba el otro Sí Cuando di la primera vuelta Yo en la horquilla Freno bastante Viste Y me quedo A 50 metros De ello Claro Se hacía En el circuito 12 Mirá 24 horas En el 12 En el 12 Mirá vos Mirá vos Entonces Me quedo como A 100 metros Casi atrás Pero yo le doy luz Claro Yo sabía que Era El equipo Iban a andar Rápido Claro La carrera Es el cierro ¿Sabes qué? Lo volqué ahí nomás Pero ahí ya Le desconté 40 metros Claro Cuando llegamos al currón Zambullí con todo Y salí atrás Mirá Mirá La parte de atrás Mirá Yo digo Si yo paso Con esto Más o menos ahí Si había largado 100 metros atrás Claro Hago el 1 Claro Y fue así Mirá Los alcanzo a pasar Uno ahí en la horquilla ¿Qué es lo cuánto? Mirá Hice el 1 Y Oh Un chirumbo Entonces Lo que se ha hecho No Y esto está perreado Diciendo Claro Entonces le digo Don Alberto Tome Acá están los papeles Del Citroën Claro A mí no me lo tocan Claro Tome los papeles Claro Corremos Me lo resalman Como quieran Todos Claro Ahora no me tiene nada Claro Así Entonces le digo Mi hermano Venir Le digo Porque es un alumno Claro Así que Tenés que traer otro Porque eran tres pilotos Mirá Corría acá Vigueros Con una Fía 1500 Ah Sí Vigueros Uno que corría También con nosotros Cuando teníamos el Peugeot Con una Fía 1500 Sí Y bueno Ya fue Vigueros Mi hermano Yo Mirá Alargamos Una vuelta O sea Vamos al segundo Mirá La noche Ganamos todo Mirá Supongo Atrás de los 13B Era una lul Mirá Que terminó Ganamos Mirá Lo destansurriaron Todo No creo ni siquiera La válvula De la Yo digo Que mi papá Dijo No Pon estas cubiertas Porque la cubierta Era libre Claro Pongan una cinturata Que es mucho más liviana Que cualquier otra Claro Y eso Eso es más Todos los días Si de caminar Tiene un aspiril Y cinturato Espectacular Es como andaba Claro No te digo que le sacamos Como dos vueltas Qué lindo Qué lindo Pero paturraron todo Y en vez de hablar Un Citroën Dijeron El 50% del valor No sé Está bien No sé cuánto plata Bueno Claro Era Pero no era Un cero kilómetro Porque ellos Era como que la ganaba el equipo Claro Era como lo desarmaron Y todo Que fuimos ahí Le pusimos Sticoni Y no sé qué No sé Yo no Nada Le puse Sticoni Porque era el concesionario de acá Claro Mirá vos Sí Y ganamos Nada Que si tú es nada Mirá vos Al otro año fuimos No sabe qué Ni siquiera Ni para adelante Andábamos Porque una vez que lo desarmaron Y lo armaron Sí Claro No anduvo más Claro No anduvo más Cuando andaba Entonces sí Nos cagaron la pala Claro Tal es que Mirá Le dimos tanto Que se rompió un cristón Ah Entonces paro Claro Claro Y paro Y dice ¿Por qué para? No Y digo Mirá Chao Nos vamos No Me pusieron Los dos Que son intercambiables Sí Y se quedaba aire Así que Trá Trá Todo nuevo Me lo armaron Eso es lo único bueno que saqué Lo traje nuevito Mirá Porque querían Mirá No abandonar a nadie Mirá Porque ellos eran Para que todos los Citroën Llegaban todos Claro Y cuando me vieron que yo digo No, ya está Claro No, me lo agarraron Todos los Citroën Se armaron Los dos cilindros Me pusieron un cilindro nuevo Y salí Qué bar No hicimos nada Pero me vine con Se conoce todo En un auto nuevo Qué lindo Auto del Citroën Querido Qué lindo Che, escuchame Mirá Cuando repasábamos Cuando repasábamos Lo que hiciste En el turismo De carretera Sí Veíamos Que habías corrido En el 71 Una carrera Como contaste vos Y habías entrado Octavo Después Corriste Corriste en el 71 Exactamente Corriste en el 72 Y ahí vemos No sé Que hiciste podio En Pergamino En Olavarría Claro En Santa Fe Y luego por la moneda Corre mi hermano Veinti Sí Veinticinco de mayo De San Pala Entonces mi hermano Gana Sale tercero En los cónduris Claro Y después me tocaba a mí Por haber tirado la moneda Y bueno Y ahí sí Ya tuve bien En varios lugares Claro No gané Mi hermano Creo que ganó Una en el El 72 Él ganó una Sin punto Y después Yo gané el 28 Pero la semana anterior Había ganado mi hermano Claro Digamos Cuando yo ganó la primera En el año 74 La semana anterior Había ganado Claro Esperaron la Canter Camino La otra era Nayir Navarría Y hoy ganó yo La que Dos veces Pergamino esperando No La que había ganado Juan Carlos Era la de La vuelta De la Bulash Del 73 También Pero Él la primera carrera La gana antes Cuando yo gané La primera carrera Que era el 74 Mi hermano Ya Claro Había ganado Claro Y después Corrió otra Sin punto Y ganó Él ganó dos veces Eso Te quiero decir Yo la primera En el 74 Después Lo que yo te quería Quería ver esto Mirá Te quería comentar esto No No Este Obviamente Vos ya lo sabés Pero Digo Cuando repasamos El 73 Es tuyo También Te vemos En el podio No sé De De la 25 De mayo En el podio De pergamino En el 74 También Aparte de ganar Estuviste en el podio De 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 la carrera De 25 De mayo En el 75 También En el gran premio Como contaste Saliste tercero Con el número 9 Pero también Había estado En el Te digo Porque entre medio De eso Cuando yo En el gran premio Al fin No conté Que cuando De salta En la segunda etapa O tercera Vuelco Ya Que salía La Mi hermano Termina Ese gran premio Con el auto Nuestro Segundo Claro Que ganó Ganó Gradaz Y segundo Sí Sí Y yo Volqué Allá En los Molinos Antes de llegar A Los Pallates Claro Y Esa etapa Llegué a la noche A Claro A A La Rioja Largamos de La Rioja Se llegaba en San Francisco Claro Y terminó el gran premio Sexto Sexto Todo Volcado Sí Sí Nos reíamos Porque nos contabas Vos Gran premio Mi hermano Nos contabas Nos contabas Vos que Habían puesto Los autos Para Para la foto Y el tuyo Estaba En el fondo Todo Abolladito Y ustedes Paraditos Al lado del auto Nos contabas Cuando fuimos A pergamino A pergamino La foto La foto Esa Después De la Después Del vuelco Ahí En el que Se llegó Claro 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 Este Bueno Pero Pero Quería decir esto Ricardo O sea Después Por ejemplo No sé Corres en el 76 Otra vez Te vemos en el podio De La Barriga En el podio De San Miguel Del Monte Después en el 77 Corres Y lo mismo Lo que contaste Tercero en Tandil Tercero en La Barriga Claro Ahí ya deja a mi hermano De correr Y Claro Y después te vemos En el 79 Que vienen a correr Al autódromo Vos corres Con el número 94 Corres una carrera Y salís segundo Era la primer carrera Que Fiscalizaba La La Que hubiera quedado En la historia Claro Ese día me paran También Ya estaba El chango Mira Corriendo Mira Y Bueno Dentro A lo mejor Íntimamente No quería parar Pero Le llegué atrás A gradar Igual Y Mirá vos Después no me dio más motor Había quedado con el número 4 Del año anterior Mirá vos Y le pintamos el 9 Para ir a esa carrera Que era la primera Mirá vos Y hizo la 7C Mirá vos Ahora Ya no sé cuántas lleva Y la primera carrera Mirá vos Y dice Mirá vos Salíte segundo Por un segundo Dos Mirá vos Mirá vos Bueno Y después Esto Después No termina ahí Porque esa hubiese sido La frutilla del postre Después vemos que Habíamos hablado De esa carrera De pergamino Del año 71 23 años después La 7C Hace una carrera De dos horas Acá en el autódromo En septiembre Del 94 Y me invita a Cinelli Para compartir El agua 23 años después De aquel octubre De pergamino Y bueno Si nada Ahí estaban Los Atrianos Los Traversos Los Walter Hernández Los Ramos Te cuento Con los Ares Yo me fundo Con la concesionaria Son de En el 94 Creo Y Sí 93 94 Y Traversos Por la mitad Esto El otro Hace el equipo Oca Y Me llama A trabajar Acá Con Alberto El gran Alberto El padre Alberto El campeón Alberto Canapino Canapino Voy a trabajar Los Canapinos Dos años Cuando hicieron El equipo Preuso Con guerra Y después Cuando se hizo La Oca También Claro Se la compré Acá Yo la hechero Esa Un tipo Que la tenía Original Original La llevé Ahí Por el volón De Traversos Canapino Y yo viajaba Todos los días Claro Y ahí aprendí Tantas cosas Mira vos Y ahí venía Cachi Scaracini Claro Que estuvo con Traversos Y Berta Cuando hicieron Todas las seguidas Con los reno El fuego Claro Y de quien aprendí Como Alberto También Claro Y Agustín Era chiquito Claro Tenía Dos años Sí 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 Y ahora El triple campeón Mira vos Y Alberto Que me dolió tanto Sí Sí La verdad Que Sí Siempre Siguiendo Hablando Y todo Sí Y bueno Y de ahí Arranco Por el hecho De que Yo tuve que Al mío Con la concesionaria Mi hermano Se fue a Chaco Esto Claro Y Tuve que arrancar Para Gracias a Dios Con el automovilismo La duda Mi señora Claro Que uno Siguió laburando Y siempre Seguí en algo Y cuando Me Hablamos Cuando me Me invita Raúl Sí Sí A curar Que Esa carrera De la cuña Y segundo Traverso Sí Sí Y nosotros Veníamos tercero Cuarto Ahí me acompañó Mi hermano Y eran dos horas Y Que recién Se fue Jorge Mira Y que pasamos A la hora 59 Nosotros Mira vos Hasta nuestro Yo iba cuarto Mira vos Venía No sé si Aventín Con Con Nespria Y yo veo Aventín Y el de allá Nespria Algo de ese Nespria O otro Bueno no sé Con el Forera Volando Y yo veo Que me pasa Y me hago Mi hermano Y yo veo Que siguieron A Soler Y acelero Un poco Claro Y no habíamos No me habían Bajado la bandera Pasamos Claro La radio Como de dos horas Pero Claro No se dio No se dio cuenta Mi hermano Jorge Este que Se venía conmigo Y bueno Al dar la vuelta Más Desde el cuarto Quedamos quinto Claro No me acuerdo Tal cual Sí quinto Quinto atrás de Aventín Hace tantos años Haber corriendo Con la Michelin Que era Para andar en el autódromo Era una vomita Que se Claro Nada Sinita Claro Ya eran Las Flitter Cuando corrí Con Raúl Era una cosa hermosa Sí Fija de esos autos 50 binomios Ese día Muy buen piloto Sí Así que Me lo dejó bien Sí Lo terminé bien Yo lo que no quería Era mandármelo a una macana Claro Sí Carito 50 binomios Ese día 50 autos Ese día Claro En Coso En Buenos Aires Qué lindo Qué lindo Qué lindo Claro Y yo fui Y me quedé a dormir En el En el Colectivo de Raúl ¿Viste? Mirá Cuando lo vi Que él venía ahí adelante Mirá vos Cuarto Una hora Y después otra hora Bueno Y gracias a Dios Todo al pelo Lástima la bajada de banderas Claro Si no hubiéramos estado cuarto Claro Pero igual Hasta el camino de competición Tenían una peña muy hermosa Sí Pero Raúl gana dos veces La verdad que muy bien Sí Sí Escúchame Pero bueno Pero lo que quería destacar Esto O sea vos te subía A un TC Ricardo 23 años después Y estás ahí Peleando el El cuarto puesto El quinto puesto Después de dos horas ¿Tú te digo una cosa? El otro día Se lo dije acá Mi señor Sí Le digo mira La verdad que yo Tendría ganas de correr otra vez Mirá Me animo Porque no sé Un auto de galipo Porque me gusta la montaña Me gusta todo eso Pero pensé ¿Sabes qué? Digo pero El problema ¿Sabes cuál es? Le digo Es que me voy a hacer el corredor Y me voy a pegar Porque ya Bueno Si queréis la divertir Una vez que me sentí Me senté Digo divertirme La diversión es Ir cada vez más rápido Tal cual Siempre Digo no Porque después Terminás pegándote por eso Sí, sí Tal cual Sí, tal cual Tal cual Ya 74 Claro Pero Claro Y mira Tuve la dicha de correr con mi hijo En el sofá Mirá Mirá vos Él y yo Mirá vos Yo soy en el autódromo también Cuando yo estuve trabajando mucho ahí En lo de Uctubay Claro Con el gran Claro El colorado pianeto Mirá vos Excelente persona Mirá vos Que hizo los chas y todo Bueno Todo eso Y se hizo una carrera Y bueno Se corría uno histórico Digamos Claro Y me hizo con mi hijo Y terminamos Qué lindo No hice ningún Trampo o nada Terminamos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Y hoy viste por ahí Te digo Me buscaría Pero después Te hacías el corredor Y te pegás Porque Sí Realmente mi hermano También uno de los mellizos Sí Un accidente Sí Y ahora el otro corre Y un sobrino también Sí A lo que voy es que vos Se sufre Es real Es real Cuando vos Yo lo que puedo transmitir Es que Cuando vos crees que vas despacio Sí Esas cosas que decía Fangio Sí Es cuando mejor te sale Sí Tal cual Sí Tal cual Sí Porque el espacio Que vuelva el tiempo Y el mejor tiempo Claro Cuando te haces el corredor A la mierda Claro Entonces tenés que tener esa cabeza Sí Tu vomitar Ha ganado Lo he visto ganar carrera Que ya venía Que se rompía Porque ya golpeaba Le llamó el motor Claro Y él lo iba administrando Administrando Claro Terminó y venía saludando Que ganó Claro Y sabe como se cortó la viena Claro Y él terminó la carrera O sea La ganó incluso Porque Administrando todo Pero otros Sí Esos oídos Y esas cosas Sí Sí Aluminato Sí 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 Che Ricardo Te quiero invitar A un juego Que hacemos cuando En la parte final De la entrevista Que es Una carrera imaginaria Una carrera imaginaria Nosotros decimos Lo Que Que para fin de año Se va a volver a correr Este Un gran premio Que se va a llamar Este Gran premio De 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 todos los tiempos Con Con una de las particularidades Que lo van a correr todos O sea Lo va a correr Moura Nacija Estefano No sé Sinel Y todos los que tuvieron La oportunidad De poner un auto En la grilla del TC Lo van a poner Lo van a volver a correr Y lo que nosotros Este Te Te vamos a preguntar Que nos ayudes a jugar Es con qué Hay un auto Este Reservado para vos Obviamente ¿Con qué marca Te gustaría correr Esta 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 carrera Ricardo Y la verdad Me gustaría Siempre decir Me gustó Chevrolet Ahí está Chevrolet Bueno Ahí está Armamos un Chevrolet Y está sin pintar Está sin pintar ¿Qué color Lo tenemos que pintar Al Chevrolet tuyo? El Chevrolet Rojo Rojo Vermellón Como fueron los autos Que Me gustaron Y que mi padre Mira Rojo Ferrari Mirá Mirá No le digo nada No te le dijo nada Mirá Mirá Che Y no tiene número todavía Vuelven los números En la puerta Grandote Y en el techo ¿Qué número Le tenemos que pintar Al Chevrolet tuyo? Y el que me dio Siempre me gustó El 8 El 8 Ahí está El 8 Ahí el 8 ¿Tenías algún Algún letrista Que te pintara Los números Ahí en Sí, sí Uno Un letrista De cada pergamino Ajá Creo que vive todavía Ahí está Es manco Mirá Incluso Mirá Un excelente Mirá Excelente letrista Ahí está Le decimos Que prepare los pinceles Que tiene trabajo Para el fin de año Che Y necesitamos Un lugar donde armarlo Un taller De buena vibra Un taller que te dé ganas De ir ¿A dónde lo podemos armar Al Chevrolet este? Yo el Chevrolet Lo armaría en Urquiza Que fue la parte De mi padre Hay dos lugares Uno que pone Ahí está Sí, es en la casa De mi abuelo Pero ahí está El Galpón Digamos Donde era El El Carrera Me gustaría Ahí Ahí está Lo llevamos Y mira Y después Se larga Desde Buenos Aires Así que vamos A necesitar Alguien Que Que te lleve El auto Desde Urquiza Hasta la largada En Buenos Aires ¿Vos tenías Algún chofer Alguien que se ocupara De De llevar el auto? No, a veces Los acompañantes Ajá Ajá Pero generalmente Viste el auto Bien Iba Atrás de un auto Digamos Claro Con esa lanza Que se maneja sola Sí, tal cual Sí, tal cual Esa fija Digamos Bien Pero Pero se nos acompañan Y en la butaca derecha ¿A quién A quién vamos a sentar? ¿Quién tiene que estar ahí En la butaca derecha tuya? Y A pesar de que Se equivoco un poco Por decir Me gustó correr con Con mi hermano Jorge Mira Ahí está Y tengo otro más Digamos Sí Carlos Barrio Que también Me acompañó mucho Que es acá de Pergamino Y viven Y viven Entonces eso Mira Es lo que uno Varios Más mecánico Que mi hermano Ahí está Claro Por locura Porque fue el que me hizo correr Esas dos horas Mira El que después Corrimos en Bolívar Cuando Mira Terminamos 20 Y la primer carrera Que gana Traverso Estaba estando Con el OCA Con Traverso Corrí en Bolívar Y salí Y mi hermano La acompañante Dice Vamos a correr El segundo auto Que tenían acá El equipo del Cinerio Había corrido Coñú Bueno vamos Con la Michelin Todavía Me gustó mucho Porque era la vuelta De Bolívar Había un pedacito lindo Donde estaba Sí Sí Donde estaba El parque cerrado Que era medio de tierra Así Y salías al otro camino Sí Un chicano Un chicano Que el otro día Leo Cuando Walter Hernández Que fue un piloto Campeón Cuando corrió el auto De trepar Sí En el primer año Y después Que también después La CTC nos quiso Y medio Que él dijo Que no quería correr en ruta Porque la vuelta Él se gastó Uno Un tanque Haciendo chicanas Porque no Sabía ser una chicana Entonces fue un día Con el auto De carrera Un tanque Él corría para el auto De trepar Ese Con el 85 Y sale campeón Sí Después Pero No sabía ser la chicana Mira Entonces fue Y Se dedicó un día entero A ser chicana Mira vos Te das cuenta Entonces Una vez que le agarrás La mano Sí Sí Claro Claro Pero también hay que golpearlo Sí Claro Tampoco es cuestión De golpear tanto los autos Sí Claro Hizo eso Sí Claro Sí Ricardo ¿Quién te va a hacer El motor de la Chevy? Mira Para hacer Para hacer Lo hacemos con mi acompañante Este que te dice Barry Sí Que hemos hecho un supercar acá Y no tengo a mi viejo Si no era mi viejo Mira Siempre nos ayudó Ahí está Pero Sabe Porque estuvo mucho con mi papá Es joder Claro Y voy todos los días al taller Y tiene todas las cosas Que mi viejo le dejó Que reglaje de Que le De algo le de levo a todo Sí Lo haría así porque Claro Podía ser en un quizá también Con Mira Mira Que fue uno que también Anduvo a estar Digamos con mi papá Ajá Lo tenía 18 años Claro Lo llevó a Brasil De mecánico Mira Y después Bueno amigo nuestro A mí me acompañó En la primera carrera Todo muchas veces Mira Mecánico también Mira Pero bueno Iría este porque Tiene muchas cosas en mi papá Mira Che Y otra de las particularidades De esta carrera Es que se van a alargar De a dos Y vos podés Elegir con quién Te gustaría alargar Con qué piloto de TC Te gustaría alargar Esta carrera Todos los tiempos Sí Del que quieras Del que quieras Sí Me gustaría con Pairet Ahí está Con Carlitos Pairet Si lo llevo a seguir Sabe que Ahí está Con él Y aparte amigo Ahí está Pero con Pairet Yo he querido Ahí para él Ahí está Hay muchísimos Claro Que luego Nombrar uno Pero Sí Sí, sí Lo digo porque Es uno que viste Sí Sí Y el mato Y el mato Y el mato Sí señor Fondo Y necesitamos otro Pero que no largue Ahí con ustedes Sino que largue Un poquito más atrás Por si vos tenés Alguna Como que te pasó Aquella vez No sé El tapón Que tuviste Que frenar Un piloto Amigo Que largue Dos o tres filas Atrás Cosa que cuando vea El Chevrolet rojo Que paró ahí Frene Y te dé Una mano ¿Qué piloto Le podemos decir Que esté atento Al Chevrolet Número 8 Este Por si vos tenés Algún inconveniente En esta carrera Te voy a dar Te voy a dar uno Que es Chevrolet También Sí Tengo en la red Un amigo De mi padre También Sí Acá cerca Venado Tuerto Un sartito Marcos El Chevrolet Me ha hecho a la vida Porque tenía Chevrolet Mi hermano de Juan Galvin Mirá Porque era de Ford Mirá vos Mi hermano Juan Galvin Carlos Mirá vos Yo Y Cianni Por ser Chevrolet Mirá vos Me gustaría Porque aparte Claro Señor Era un señor Claro Sí 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 Este Hay varios Grandes Feo Nombrar uno Pero bueno Sí Sí bueno Pero Marco Cianni Además por el corazón mío Sí claro Porque Mi suegra Juan Galvin Otro gran pilotazo Cuenta Cuenta mi suegra Que cuando nacían Bueno Nacif Sí Fue mi segundo padre Mirá vos Mirá vos Cualquiera de ellos Sí Este Por el sentimiento De Chevrolet Y hice todo eso Pues Mirá vos Estos nombres Tuve Muchos buenos Y amigos Claro Y tal vez Viste Hay algo En el automovilismo En parte Para hacer algo O Por eso te digo que Son épocas distintas y todo Hay que ser A lo mejor Egoísta Y yo no fui egoísta Y muchos Muchos no fueron egoístas conmigo Claro Claro Y hay varios campeones Que son egoístas Sí Y si no No soy bien campeón Bueno pero quedate Bueno pero quedate Bueno pero quedate Sí pero quedate Mira vení que doy el árbol Sí tal cual Sí tal cual Sabía que él Sí tal cual El que andaba tú arriba Y quedaba Y te ganaba igual Sí Pero quedate así Con lo que ha sido Este Este Sin reprocharte nada Este Ricardo Porque La Cuando se Se te nombra a vos Este La gente te recuerda bien Así que No 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 ha estado mal Ha estado Quedate ahí con eso Sin reproche Quedate con eso que has hecho Este No importa si los otros después fueron Eso déjalo para los demás Pero Quedate ahí Con 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 eso que has hecho Que Que la verdad que Que has dejado A una sonrisa A más de uno Che Escuchamos No no Yo te agradezco lo que decís Pero Sí Es la realidad O sea Es lo que nos enseñó Mi padre Ahí está Mi familia Y La verdad que Es lo más lindo Claro Soy Con eso Soy campeón del mundo Busca Claro Igual sigo yendo Para todos lados Claro Y Ya sea El apellido Se recuerda Se sigue recordando Claro Mis hijos corrieron Claro Porque Los hijos de mi hermano Mi hermano Sí Claro Sí Claro Y Y será algún día Mientras mío Claro Que 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 ya son chicos Pero bueno Claro Vamos a poner un motor seguro Porque mi hermano Jorge Fue el que siempre impulsa a todo Claro Y él tuvo también la oportunidad Pero al ser el más joven Claro Fue Le fuimos un poco Un poco de padre nosotros Con mi hermano Claro Y nos trataba a veces Claro Viste Qué sé yo Claro Pero era muy buen pico también ¿No es? Sí 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 Tuvo menos posibilidades Porque El más chico Sí Sí El más chico Che Ricardo Volviendo Me están dando tres preguntitas Para terminar el juego este Claro ¿Quién necesitás un encargado de reabastecimiento? ¿A quién ponemos para que te tenga los chicos del taller esperándote? ¿A quién A quién A quién A quién podemos poner que sea prolijo para que te tenga ahí los chicos del taller esperándote? Ah, Daniel Bueno, ese Y hay muchos que no están ya Pero Sí, pero van a venir Acordate que corren todos Y así también vienen todos Así que El que sea Este Lo ponemos Y Un Primo mío Cacho Iglesia Que nos acompañó Ahí está Ahí está Cacho Iglesia Ahí está Ahí está Che, escúchame Y este Y Sí, pero por eso Por eso digo Este La idea de esto es nombrar a Como es desde la ilusión Nombrar a esta gente linda Que te dejó el paso del TC ¿Me entendés? Y del automovilismo Sí Así que desde ahí va el El juego Y en esta no le tenés que errar Este Ricardo Porque necesitamos un Un cocinero Alguien que Que cuando frenemos Podamos comer bien ¿Quién Quién era bueno para Para la cocina Ahí en el grupo? Y mirá Pocho Yacú Mirá Mirá a vos Yacón Mirá a vos No vive tampoco Pero Mirá a vos ¿Se comía bien? Que todavía vive Titín Mirá Que tuvo mucho también Mirá a vos Y un encargado A ponerle de Que también es importante En un equipo Ajá Que lleve la plata Ajá Y que sea Viste eso Ajá Paco Orlando Mirá Y a uno que contaba cuentos Muchos Mirá Se van a acordar Porque era Hizo reír a todo el mundo Mirá Doscientos Trescientos cuentos Que le Lo hacían Y vino con nosotros Con mi hermano En muchas carreras Que le Era de la peña El piropo también Que le O sea La peña Que se hizo Porque nos apoyó Estaba él Y después Pensaba ir a la carrera Con los cuentos Eso lo llamaban De cargurando Mirá Ya falleció Vaya 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 un recuerdo Para Paco Entonces Claro que sí Después de terminar Este 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 gran premio Esta Esta carrera Desde la ilusión Se Se va a hacer una cena Y Y nos gustaría saber Quién Quién debieran estar Sentados En 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 la cena tuya Con gusto Y bueno Conocí Digamos Principalmente Mi padre Jesús Muy bien Muy bien La familia De mi señora Ellos Ellos Que apreciados son La La familia De 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 tu compañera De vida Exactamente Es hermana De Mi compañero Acompañante Que la gané Con él La primera carrera Y después Tuve la siguiente En Correo De Albert De Albert Bueno Y Albert Y lógicamente Eh Sentidotos Eh Pairetti Estefano Muy bien Muy bien Así Carlitos Pairetti Muy bien Pirín Sí La familia Porque mis hermanos Corrieron Eh Juan Carlos Jorge Claro Claro que sí Mis hijos También corrieron Nicolás Martín Y Bueno Bueno Ya vendrán Mis nietos Para correr Mira Mira Y bueno Esto Y en Corredor Es lógico Que Que los que siempre Fueron Apoyándonos Más Mucha gente De la peña El piloto Claro Claro Que fue la que me Había Hacer el auto Claro Claro Y Claro Siempre Falta Algún Y bueno Por ahí Una peña hermosa Que Con la ayuda De ella Pudimos llegar A destruir una carretera Claro Claro Che ¿Por qué se brinda? ¿Por qué se brinda Este Ricardo? Mira El Sobrino Y hablo Del Grindis Eh Digamos Con lo que Me inculco Mi padre Ajá Y Y el Grindis Es para Para todo el mundo Y para todos Digamos Los lugares Que yo Como dije Mira Desde que nací En Corredor Y conocí El país Y todo Mira Tengo el orgullo Claro De ir A cualquier parte Claro El apellido Es muy bien recordado Y eso es Claro Ya sea por periodistas Compañeros Claro Todos ¿No es cierto? Claro Y eso es A pesar de no haber sido Campeón Eh Es el mejor campeonato Que tuve Claro Tengo Y tendré Durante mi vida Claro Y soy reconocido Claro que sí Que nos enseñaron ¿No es cierto? Claro Es el mejor Grindis Que puedo hacer Sí El nombre De tu compañera De este La mamá De los chicos Que no No la nombramos Nombramos tanta gente Y no la nombramos a ella Y es María Delia Ahí está Yar Ahí está Esa La copilota Yar era Mi acompañante Que ganaba La primera carrera Ahí tenés La copilota De la vida Sí Ricardo Calculada Con todas esas cosas Siempre Y la familia De ella Y todo Tuve ese apoyo Que con todo lo que pasó Claro Claro Siempre Fue una cosa Que también Claro que sí Sí Claro que sí No solo se corre Arriba del auto Sino que Hay que Hay que correr Esta 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 Estas situaciones Que nos Que nos coloca la vida Claro que sí Sí En el destino Sí señor Sí En el destino Sí señor Hay cosas que tenemos marcadas Claro Y bueno Claro No juegan malas pasadas Sí Sí Siempre Bueno Tiene que Como recordar Tiene que Recordar A quien También Un digno Un digno rival Como Carlos Maritovich Sí Mira hace poco Carlito Pobre Carlito Sí Un libro Autografiado por él Mira Que le había hecho hace poco Mira que le Contó mucho Mira que le Ellos son Esas son Las lindas cosas Que la vida Y el automovilismo Me dio Sí Claro Sí Claro Me dio todo Sí La verdad Se hacían periodistas Que aquí Reconocidos Por todos Como 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 Qué lindo Qué lindo También Mar de Plata Sí señor Sí señor Mar de Plata También Sí señor Tengo Hasta un pariente Mira Mira vos Que bueno Que hace poco Se nos fue Sí Caribe Mira Pero bueno Sí De Plata Que estuve Primo hermano Segundo mío Bueno Mira Son las cosas Que te dan La vida Sí Siempre 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 decimos En esto De que bueno Nada Somos turistas En esta vida Y que Que nada Que compartimos Este Tiempo más Tiempo menos Con Con unos Y con otros Y bueno Y hay que saber Disfrutarlos Cuando 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 estamos Con ellos Eso es una De la De De lo que Siempre repetimos Es lo real Ahora con esta Pandemia Uy sí Esa Rebobinar Cosas Sí Sí Más Porque si no Hubiera seguido Una evolución La vida Que entonces Más encerrado Más eso Estoy viendo Fotos Que por ahí Te he enviado Algunas Y ahí tengo Muchas Pero bueno Tengo desestabilado De la época De mi padre Claro En la iglesia Siempre fuimos Fuimos así Claro Y ya Era Era Una pasión Que nos fue Pasando Sí Sí Mi hijo Como te dije Corrieron Dos Y Mira Cuando venga Los nietos Ya vinieron Son chicos Pero mi hermano Jorge Que fue el último Digamos que Anduvo Conmigo Que como dije Que ya Llevamos más años Sí Y que fue mi acompañante En las dos horas Que me dijo Que había terminado Y Habíamos pasado Antes que se cumplieran Claro Perdimos unos puestos Claro Entonces Me hizo todo Para que volviera Creo que eso Ya Mira Sí Claro Cosas que Siempre Vienen Que Mi hermano Está en Charata Claro La semana que viene Nos veremos Mira que lindo Abrazo para Para Juan Carlos Sí Hacemos una pregunta Por Cábala Hola Ricardo Si yo nombro Si yo nombro Turismo carretera A usted se le dibuja Una sonrisa Sí Entonces Estuvo bien Viste Entonces Estuvo bien ¿Sabes por qué? Porque Es una categoría Que nació Con toda la ayuda De gente De pueblos Claro Arraigada en todos lados Claro Y las otras Mirá que mi padre Fue muchas veces Campeón Todo Sí En la pista En esa época antigua Digamos De 50 años atrás Claro Era También por acá Rafaela Santa Fe Todo eso Ahí Bahía Blanca Mismo Claro Que mi padre He ido Y he conocido Mar del Plata Ahí en Cuando se mató De Dios Claro En la Sierra De los Padres Sí señor Y antes de llegar Mar del Plata Era con El circuito Bueno Claro Lo que habrá bien Es que Es eso Se me dibuja Porque el TC Es un arraigo La época De los galgos De todo Sí Tal cual Y el TC Digamos Llega a todos lados Sí He hablado De ese gran premio Que llegamos de noche A La Biboja Y la gente Estaba esperando Mira vos Yo también Creo que Que comenté En la época De mi padre Cuando no pudo ganar La Gino Tramina Sí La última vuelta Sí La gente Se abalanzó Al circuito Sí O sea viste Sí Épocas que Como ya también dije Son épocas distintas Pero bueno El TC siempre fue Claro Por el hecho De gambar los caminos Claro Y esa es la La sonrisa Que uno siente Y Y que es retribuida Por todos Claro Me he dado Un gustazo En poder hablar Con vos Ricardo Un gustazo No sabe el gustazo Que me he dado Este De De ese De ese De ese De ese De ese chico De Ayacucho Que Que los veía En una En una revistita Prestada Este Nada Voy a estar hablando Contigo Este Nada Ha sido una De esas cosas Que yo no 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 sabía Así que Eh Nada Me queda por decirte Y agradecerte Y decirte Que si la vida Me vuelve a cruzar Con vos Como lo hizo En lo de Godoy Este abrazo Que ahora te mando Por teléfono Te lo daré Personalmente Caíta No Eso es El gusto Será mío Y bueno Si He mandado Ayacucho Tandil Las vueltas De Tandil Que me gustaba Porque era un circuito Peligroso Y viste Uno Era donde más adrenalina Que Te generaba Y Somos locos La verdad No se si lo comento Yo dije El día Que Estando abajo Del auto Piense El mismo arriba Cuando estoy manejando Dejaba de correr Claro Todavía no lo pensé Miraba Ayer Sagarré Nos decía Ayer Sagarré Nos decía La edad La edad Es Es lo que Que te mata Claro Claro El hecho de que Bueno Ya pasó el tiempo Lógico Claro Pero lo que quiero decir Que me dio todo Si claro que si Si claro El reconocimiento De todo El periodismo Que lindo De colegas De todo Que lindo Eso es lo más lindo de la vida Que lindo Así que Un gusto Haber Escuchado Cuidate mucho Lógicamente Nos vamos a dar Un gran abrazo Dale Cuidate mucho Que nos quede y podamos Cuando Cuando pase esto Ahí es también Abrazo grande Saludos a la gente De Llamar de Plata Muchas gracias 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 Argentina que tenemos Gracias a vos Un abrazo grande Cuidate mucho